29 de marzo, Día Mundial de Solidaridad con el Pueblo Haitiano. Santo Domingo, República Dominicana. Organizaciones políticas y sociales invitan al pueblo dominicano a unirse a la Jornada Internacional de Solidaridad con Haití a realizarse el 29 de marzo en diversos países. Día que el pueblo de Desalín y Petión conmemora el 34 aniversario de la Constitución de 1987 y en el momento histórico que exige un muy necesario cambio social y el fin de la dictadura de Jovenel Moïse. Con un plantón a las Naciones Unidas, Avenida Nacaona comprivada, este 29 de marzo a las 10 de la mañana, se demandará lo que el pueblo haitiano exige, respeto a su soberanía, a su libre autodeterminación, el fin de la dictadura de Jovenel Moïse y que la ONU cumpla con el derecho internacional y respete al pueblo haitiano y desistan de apoyar al violento gobierno de facto. Organizaciones políticas y sociales de Haití denuncian que constitucionalmente el mandato de Jovenel Moïse concluyó el 7 de febrero y que, con violencia de bandas armadas y los cuerpos represores del Estado, le impone al pueblo una dictadura que también denuncian es apoyada por el Core Group, Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil, la ONU y la OEA en detrimento de la democracia y de la paz del pueblo haitiano. La oposición haitiana exige respeto a la Constitución de 1987 y denuncia que, muy a pesar de que el artículo 284.3 establece que queda formalmente prohibida toda consulta popular destinada a modificar la Constitución mediante referéndum, el gobierno de facto pretende convocarlo para lanzar por la borda la popular Constitución post-dictadura de Duvalier que debió marcar para siempre el fin dictatorial en la patria de Toussaint-Lubertut. Además, se denuncia que Moïse gobierna sin Congreso y su plan es continuar desmantelando las instituciones del Estado, evidenciado con el ataque al Tribunal de Casación, el control del Tribunal Superior de Cuentas y contencioso administrativo. Con las consignas, no dictadura en Haití y viva Haití, y recordando las alianzas de los antiimperialistas, el dominicano Liborio Mateo y el haitiano Charlemagne Perarte, en defensa de la soberanía de la isla, 31 organizaciones sociales bajo el nombre de Solidaridad Dominicana con Haití invitan a manifestarse en contra del injerencismo colonialista de la ONU que pretende inhabilitar al glorioso pueblo de la primera triunfante Revolución Negra, la del 1804, y acudan a la Nacaona comprivada el 29 de marzo, 10 de la mañana, con sus pancartas listas para expresar solidaridad con el pueblo haitiano.